Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, tápate bien que este clima de hoy, aclimataste. Y gente hermosa para este día, es muy bajo el pronóstico de lluvia, pero hay que prepararnos para mañana porque si va a llover ahí en Chiapas debido a un canal de baja presión que está afectando. Y tormentón para Watson de los Paz. ¡Ay, chicas! ¿Pero quién ven rayos y centellas? Nada más sé que lo que le pasó a Britney Spears. Oiga, pero no todo es lluvias y tormentas, también temperaturas en gran parte del país, porque las temperaturas en gran parte del país, muy altas. El sol, el que anda muy soleado es Sergio Ramos, defensa de Real Madrid. ¡Ay, qué buena noticia! Y el sol enorme y brillante sale para... Por si va a llover, vístete ligero, tápate bien que este clima de hoy, aclimataste.